Música 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 Yo siempre soy enemigo de esta buena parte de compararle al libro con las películas, pero son dos formatos distintos son dos formatos distintos Mira una persona que me ha tirado tanto abajo al Joker, bueno yo no lo voy a seguir insistiendo con la película Pero si el Joker insisto, no estoy tan mal ¡Estamos sobrevalorada! No es tan buena como el Joker Pero bueno No aparece la superrata al final, que se promete en la película al principio, en toda la superrata y no aparece al final ¿Qué mierda le pasa? ¿Por qué? Estaba esperando la superrata que apareciera Cuando la vi por fuera Compté todas las veces que hicieron ratas por Steven Son muchas Obviamente Es un problema de que iban Obviamente las superratas iban en la película Y en algún momento alguien decidió que no ¿Cachai? Es que era muy evidente que había una subtrama de la superrata Era muy evidente No te las tiran así porque sí En guion, en guion No te las tiran porque sí ¿Cachai? Era muy evidente que en algún momento yo iba a aparecer O iba a tener alguna influencia O algo de hacer las superratas Pero no Y eso es porque Eso es porque Creo yo Creo yo Porque la dirección se dejó Llevar mucho Más que por el guion Se dejó llevar por la actuación de este huevo Que fue demasiado bacán Entonces el director decía Mira, vamos a grabar esto Que sale en el guion Y el actor le decía No, mejor voy a hacer Voy a bailar y me voy a meter en el refrigerador Maravilloso Vale Bailar, meterse en el refrigerador No sé cómo no se me ocurrió Maravilloso Te voy a dar 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 Pero yo creo buena Pero yo creo buena Insisto, es buena Lo que pasa es que Está un poquito se levanta No, pero ¿Sabes por qué A mí me gustó la película? Porque Retrata de un loco ¿Cachai? Que es como Yo creo que la buena Que se haya transformado Porque A mí me gusta Porque es Es como la paria De la sociedad Un buen paria No sé si a ustedes Le van a ir a hacer la paria Un buen que a nadie le interesa Un buen conatao Un buen que no se trata Un buen que nadie pesca en la vida ¿Cachai? Que es como Oh, llegó el buen Y empieza con lo atao ¿Cachai? Con la mamá Nadie pesca ese culiao Nadie pesca ese culiao Nadie pesca ese culiao Y retratan Cómo es la vida de ese hueón Un buen que nadie le interesa en la vida ¿Cuántos hueones a ti Tú andas en la vida Que no te interesa ¿Cachai? Todo El 99,9% de la vida De la tierra En tu caso En tu caso Sí Me encanta hacerlo El loco es un hueón Mucho atao Y cuando el loco Yo siento que la película va bien Así como que La voy entendiendo bien Hasta que Hasta que el buen descubre Que Que la mamá Estaba loca ¿Cachai? Y que la paria Lo había abusado Ya después Cuando el hueón Se puso a bailar Y cuando el hueón Entró Entró al baño Y se puso a bailar Y ese hueón Yo todavía no lo entiendo Cómo va a ser hueón O sea Ya escuché la explicación Que la liberación del loco ¿Pero por qué bailando? ¿Por qué no tomamos un café? ¿Por qué no tomamos un café? Sí, este ¿Por qué no tomamos un café? ¿Por qué no tomamos un café? Y... Sí, está bien Sí, está bien Pero es que esa Esa es lo que tú hablás Es la propuesta del actor Sobre el personaje El actor El actor en un momento Ya sea por guión O por dirección Le dice Mira Aquí Tú Antes de estar No tengo nada escrito No tengo nada No tengo nada Pero bueno El actor le dice Mira Entonces en esta escena Todavía hay una persona Y después de esta escena Hay otra Entonces Ah Hay que representarlo Visualmente ¿Cachai? Esa es tu propuesta del actor Porque yo podría Yo podría ir representando Tomándome una cerveza así Pero no estoy representando nada ¿Cachai? Estoy tomando una cerveza ¿Cachai? Los rubanes le dicen Voy a tomar una cerveza Y voy a apretar la cerveza Y se me va a escapar Porque tengo raya contenida Y todas esas cosas Son propuestas de los actores Y como propuesta del actor Tiene mucho de técnica Pero también tiene mucho de Soy actor y me voy a hablar También tiene mucho de eso Soy actor y me voy a hablar Yo creo que pasa con la actuación De Joaquin Ferdinck en el Joker Que es muy intuitiva Que tiene mucho Tiene mucho de Tú pon la cámara acá Yo me voy a poner Sí Y voy a hacer algo Voy a hacer algo maravilloso No sé Ni siquiera yo sé que voy a hacer Pero yo lo voy a hacer Y va a ser para acá ¿Cachai? El director le dio esa licencia Los productores le dio esa licencia Y se plasmó mucho Y eso hace que sea Una película súper buena Y trascendente Pero también hace que sea Una película Que el guión Se le va yendo a la mierda Mucho Y va agarrando Y no se define muy bien A mi me da la sensación Sí que Oye Tú como que cachai ¿Para dónde iba la weá? Por lo que tú cachai O salís ¿Para dónde iba la película? Y hasta aquí llegó el weón Porque siempre me voy a leer eso En tu silla que hay Puede ser Eh... Si hago una pregunta No, no, no No le sabría decir En lo que En lo que Podría leer el guión original Y claro Para ir atentando un índice Pero me da la impresión No, pero así como Sí, no Me da la impresión De que un poco De repente Era como que estaba escrito un guión Pero que el mismo director Sabía que no ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Esto es lo que pasa Cuando... 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 Cuando empezó la noticia Del Joker De que se estaba haciendo Una película del Joker Y si alguien escuchó O se filtró Que era Joaquín Félix Como que la weá estalló Estalló Así sola Ni siquiera estaba la película Ni siquiera sé si estaba el guión Y todo el mundo flipó ¡Ah, un bacán! Este era el Joker Que se necesitaba Porque además En el cine El Joker Es un personaje Muy apetecido No sé por qué Pero muy apetecido Por todos los actores De todos los medios ¿Sabes? ¿Quién va a ser ese? Y todos quieren ser El siguiente Joker Y hacen la propuesta de Joker Y... Como que queda inmortalizado Que es como James Bond ¿Quién es nuevo James Bond? Y hay todo un... ¡Ah! Hay muchos que buscan Ya... El mismo personaje Es como que Adquiere una importancia Muy pro Dentro del mismo ámbito actoral Entonces... Hay una pelea interna ¿Por quién es el mejor? ¿Yo? ¿O quién es el mejor? Entonces ya... Cuando... Joaquín Fénix Salió como el Joker Todo el mundo ¡Wow, bacán! Y eso... Creo que le dio mucho poder A Joaquín Fénix Como para ayudar y decir Sé que yo aquí voy a ser Lo que yo quiera Que más encima Ya el loco Tenía un par de películas anteriores Y que estaban en su mejor apogeo Que de verdad Lo pidió en su mejor momento Y... Yo estaba en la parante Y podía hacer lo que quisiera Entonces yo creo que el director Que es Todd Solon No, no No, me equivoco es Sorry, sorry Todd Solon Es un director Que hasta que hice el Joker Era un buen de comedia Era un buen de... Eh... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ah, sí Sí, 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 sí Que son películas Que son súper directivas Pero que son de otro volón ¿Qué sé? Es una gran película Que es una gran película Que es una gran película Por dos razones Que es la actuación de Esteban Y la otra Que hay que mencionarla mucho Que es la banda sonora Es una chica Que yo soy muy malo en los nombres Así que no lo recuerdo Pero que es la que toca El violonchelo Escucha el violonchelo De toda la vea, weón Es maravillosa Toda la puta atmósfera La película, weón Eh... Así como el tiburón La mitad de la película Es la... Es la música Es... Pasa... Pasa que es con... Con esa bola genial Que es la... Ahí, pero... Muy subvalorada la música No sé por qué No estamos hablando de eso Porque es muy bueno No, pero... No, pero es que lo que pasa Es que las películas Notan del 70 Por ejemplo Tiburón Eh... O de los autores O de los directores antiguos La música es súper importante Es maravilloso Entre comillas Porque evolucionó Por lo menos Sí, ya ha sido Ahora ya la música George Clooney también Yo, no, eh... Te pon de la... Lo de la... Lo de la... De la... De la... Guerra de la Galaxia Igual también tenía... Era en banda sonora Sí, pues banda sonora Exactamente Fumían banda sonora Ahora la publicación De una canción De una canción Sí, pues ahora Por ejemplo En Batman Inventar la música Era una música Que un grupo la hizo Un computador En Batman 2 Y... Eh... En esa película Que yo te menciono Siempre Eh... Se trabaja la música igual Se destaca Una hueá que se ha perdido También Bueno, no va a adaptar Toda la vida haciendo la misma hueá Porque cada loco Tiene que hacer su propuesta ¿No? Cierto Sí, sí Sí, sí, sí Igual... Pero bueno... Estaba en línea Tiene que hacer su fortuna Tiene que hacerse su fortuna Tiene que hacerse su fortuna Tiene que hacerse su fortuna